Nosotros teníamos que darnos un gusto y hoy estoy con el jefe en Etertango estoy, damas y caballeros, con Antonio Bartrina Qué placer Antonio tenerte acá y poder charlar en una charla así abierta Y qué buen vino Y qué buen vino, ¿verdad? Son las cosas buenas de Madrid Es que yo siempre cuando tengo un invitado arranco preguntándole una cosa muy argentina ¿De qué barrio sos? Yo ya lo sé Yo es que no sé muy bien de qué barrio soy porque yo nací en el barrio Maravillas ¿Naciste en Maravillas? No eres de Carabanchileca Bueno, tenés mucha afiliación Yo nací en la calle La Palma ¿Calle? Y mis padres se fueron a Carabanchilalto cuando tenía 6 años O sea, me crié en Carabanchilalto Por eso serás tanguero que te exiliaron del barrio y saliste tanguero Esa también es otra pregunta que siempre tengo dando vueltas en la cabeza Digo, ¿cómo puede ser que la movida en Madrid en los 80 cuando todo el mundo hacía pop, rock y estas cosas apareciera un tipo madrileño un gato de Madrid y que así me hiciera tango? ¿Cómo fue eso? Me alegro de que me hagas esa pregunta Tenía ganas yo de que alguien me hiciera esa pregunta Tenía que llegar esa ocasión Bueno, yo nací en los años 50 No es caro Y entonces en esa época el tango era la música de moda en el mundo Y ahí se escuchaba tango Aquí no llegaba nada más que tango Poco En el barrio Había aquí un cantor de tango, Carlos Acuña que vivía aquí en Madrid Carlos Acuña Sí, sí Que era muy amigo de mi viejo Entonces Carlos Acuña era amigo de tu viejo Sí, era amigo de mi viejo Sí, porque mi viejo trabajaba en un taller Tenía un taller de electrónica en Callao Y Carlos vivía en la calle de la Estrella O sea, se juntaban todos los días para comer Y de ahí entonces ¿Cuál era el tango? Ahí en casa de mis abuelos en la calle de La Palma pues siempre había música puesta Entonces se oía tango se oía copla se oía mucha zarzuela y mucha música clásica Y yo me quedé con el tango Y entonces Yo lo que pasa es que me sabía las letras pero no sabía qué significaban no sabía qué decían Y eso me di cuenta a los 16, 17, 18 años Y ahí ya es cuando me quedé más Y ahí ya te avispaste Claro Ahí me quedé ya Atontado Lo tengo acá al Cholo alias Raúl Quioquio Yo lo quiero mucho Yo lo quiero mucho al Cholo Es como mi hermanito menor y siempre lo defiendo Y tengo que decir señoras y señores que el Cholo Raúl Quioquio es un eximio guitarrista Antes era simio y ahora ya evolucionó como un Pokémon y lo va a acompañar Antonio y justo justo después de lo que dijo él es para que diga a mí no me hablen de tango Bien de abajo Ah, bien de abajo Perdón Me corrige acá el Cholo Bien de abajo Yo soy bien de abajo Y anduve a los tumbos Cuerpeando la mala y al fin le gané Me pesó en el lomo conservar el rumbo Me costó mis golpes pero no aflojé Pelé por la luz que quisieron robarme y si perdí cosas salvé lo mejor Y hoy tengo el orgullo de no doblegarme de saber que nadie me vende un buzón Por eso mi tango nació retobado Porque me he cansado de ver aguantar Cuando creo en alguien me pongo a su lado Y si estoy jugado no me vuelvo atrás Y si es que mi vida la vivo a los altos Tengo tanto asfalto que caigo parado Soy sangre rebelde Muchacho de abajo Yo creo en mis brazos en lo que ellos dan Y del lado izquierdo me caigo a pedazos Cuando unos ojallos me miran de más Mi barrio y mi gente escuchan mi credo Que a los bartrinallos yo aprendí a cantar Y respondo arisco donde el sol que muerdo calienta mis labios para protestar Por eso mi tango nació retobado Porque me he cansado de ver aguantar Cuando creo en alguien me pongo a su lado Y si estoy jugado no me vuelvo atrás Y si es que mi vida la vivo a los altos Tengo tanto asfalto que caigo parado Antonio Bartrina Bien de abajo Gracias